La Conferencia Provincial de Trabajadores de la Cultura Con sentido de análisis y reflexión crítico y autocrítico, los delegados reseñaron los últimos seis años de trabajo del sector cultural, marcados por la tristeza de la pandemia y la creatividad e invención de los artistas en tiempos de COVID-19. He presenciado una extraordinaria conferencia, partiendo de que hemos escuchado unos planteamientos cargados de combatividad, de sentido de pertenencia, de deseos de hacer. Se ha demostrado que está bien definido en Villa Clara cuál es la misión del sindicato, cuál es la misión de la administración y de todos los factores. Hay una visión muy correcta y exacta de lo que tenemos que hacer en función de fortalecer nuestra organización para ganar más en representatividad, que es la misión fundamental que tiene el sindicato de la cultura. Preocupaciones como el liderazgo del sindicato y el refuerzo de su trabajo, la superación, la jubilación y la atención a los mismos, el sistema de reconocimientos y condecoraciones, las formas de pago que incluya mejoras salariales, las condiciones de trabajo y sus beneficios, fueron algunos de los temas abordados bajo discusiones y acuerdos. En la asamblea fueron reconocidos, además, afiliados de larga e incachable trayectoria laboral. Porque el sindicato de la cultura otorga su máxima distinción, que es la Raúl Gómez García, y hoy fueron condecorados con esta distinción siete extraordinarios trabajadores de la cultura, donde también estuvieron artistas, trabajadores de la cultura y de los medios de comunicación. También el Buró Provincial reconoció a sus mejores dirigentes sindicales y a sus mejores colectivos con iniciativa propia del Buró Sindical, porque así debe ser el sindicato, debe ser a la altura de los tiempos que estamos viviendo. Previos a la conferencia nacional, fueron elegidos los delegados e invitados que representarán la masa villaclareña de trabajadores de la cultura. Ha sido ratificada en esta conferencia provincial la compañera Danaylis Toledo Sánchez, que tiene un nuevo reto, una nueva misión, muchos compromisos, y lo dijo en las palabras de agradecimiento con su nuevo Buró Electo fortalecido. Tiene en clara y se aprobó por todos los delegados las nuevas proyecciones de trabajo para una etapa de cinco años. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas con Lledo, Canal Cubano de Noticias. Y en Artemisa se presentó la publicación La Revistica en el contexto del Festival Nacional de la Radio Cubana. Los detalles en el siguiente reporte. Este septiembre llegó cargado de talento con el Festival Nacional de la Radio en su edición 35, que se desarrolló en el artemiseño municipio San Antonio de los Baños. El jurado integrado por profesionales del sector evaluaron más de 600 obras en las diferentes temáticas, entre las que se incluyen dos especiales dedicadas al legado del comandante Fidel Castro y al apóstol José Martín. Como parte del evento se presentó la revista de la Radio Cubana, que en esta edición se dedicó a la música campesina. Bueno, esta revista realmente, la revistica surge en el 1996. Era una revista especializada bajo la dirección del doctor Rolando Álvarez, que al mismo tiempo era el director general de la Radio Cubana. Estuvo sesionando la revista y saliendo durante nueve años. Ya nosotros en estos momentos nos encontramos en la cuarta edición, que ya salió la publicación, y estamos encaminándonos a la producción del número 5. Decidimos lanzar este número, que es dedicado a la música campesina, aquí en el marco del festival, puesto que pienso que se lo merece, porque Artemisa, de una forma u otra, contribuyó al contenido de la revista, con todo el que hace el campesino de esta región. El grupo Yaguar, junto a Edwin Bichot, Yara Belis y el poeta Giovanni León, protagonizaron el guatecaso que clausuró la primera etapa del festival en el Hotel Las Yagrumas. Como colofón, visitaron el Bosque Martiano del Arihuanabo, sitio emblemático de San Antonio de los Baños y único de su tipo en el país. Al concluir la fase inicial del Festival Nacional de la Radio Cubana, queda abierta la invitación para regresar a la premiación el próximo mes de octubre. Desde Artemisa, Rubén Nova y Ailín Graverán, Canal Cubano de Noticias. Desde este lunes y hasta el 30 de septiembre, se desarrollará la Jornada de la Cultura en las Tunas. El acto de inauguración se realizó en el Parque Vicente García, con la presencia de las máximas autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia. Este lunes inició la Jornada de la Cultura en la ciudad de las Tunas, para celebrar el aniversario 228 de su fundación. En la gala inaugural, las directoras de Cultura del municipio Cabecera y la provincia, depositaron una ofrenda floral en el monumento que recuerda al mayor general Vicente García González. Las palabras inaugurales de la cita estuvieron a cargo de la miembro del Consejo de Estado y presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en las Tunas, Juana Yamilca Viñal Suárez. Fecha cargada de gran significación histórica, pues la iniciamos haciendo honor al 23 de septiembre de 1876, día marcado por la historia cubana, pues el insigne patriota, mayor general Vicente García González, al mando de su tropa, tomó el poblado después de un prolongado combate al machete que duró ocho horas. Variadas actividades culturales se realizarán para la celebración del nuevo aniversario de la ciudad. El día 26 que se rememora la jornada de la quema de las Tunas, de igual forma se estarán desarrollando varias actividades en las comunidades de San José. Estaremos festejando el 28 de septiembre en la comunidad donde radica el proyecto Zabaleando allí a Son de Comparsa y estaremos concluyendo la jornada del día 30 con una gala de clausura. El 30 de septiembre de 1796, día de San Jerónimo, se fundó la ciudad de las Tunas, una urbe de puertas abiertas que por estos días reverencia su cultura y su tradición. Desde las Tunas, Orlando Cruz y Lianis Vega, Canal Cubano de Noticias. Con esta información concluyen las culturales. Muy buenas tardes.